La universidad está, digamos, participando de manera activa en esta feria, mostrando todos estos aspectos, ya sea a través de nuestras carreras, las investigaciones, la extensión que se hace, a través del museo, mostrando también importantes piezas que se han podido rescatar acá en Tarija. Entonces, toda esta participación es importante. Tenemos la participación con la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, en lo que es la organización y el tema de la rueda de negocios, que es un tema muy importante, lo que es extensión universitaria, es decir, los aportes que hacemos hacia los diferentes sectores a través de nuestras carreras. Van a poder mostrar durante toda esta semana lo que es el tema de la investigación, importantes trabajos que se desarrollan en la universidad. También Canal 9 Televisión Universitaria está transmitiendo en vivo desde Pabellón de San Jacinto lo que es todo lo que está sucediendo en la Fex Potarija 2022. Canal 9 cumple esa tarea precisamente, es decir, la universidad a través de Canal 9 puede mostrar hacia la población, a mostrar en vivo todo lo que prácticamente ofrece la feria. Da la oportunidad también de que muchas personas que no pueden asistir, digamos, a este evento lo puedan ver, puedan disfrutar a través de lo que es la señal de Canal 9. Entonces, importante participación de nuestro canal para difundir este evento a toda la población de Tarija. Gracias por ver el video.